Amigas y amigos guanajuatenses, les habla Isaac Piña Valdivia, Director General de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Hoy quiero dirigirme a las y a los deportistas, así como a los directivos de las diferentes disciplinas deportivas a nivel estatal y nacional. Como ustedes saben, el pasado 11 de septiembre del 2019, en el Comité Olímpico Mexicano, nos recibió su presidente, don Carlos Padilla, con miras a buscar la postulación de la Ciudad de León como sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en el marco del centenario de esta gran competencia. A partir de entonces, continuamos con los trámites necesarios para cumplir con los requisitos solicitados, y fue así que el 30 de octubre hicimos la presentación oficial de la candidatura en la Ciudad de Panamá. En los meses de noviembre y diciembre del año pasado, así como en enero de este mismo año, realizamos las gestiones complementarias para esta candidatura. De hecho, en enero hicimos una segunda visita a Panamá para presentar la candidatura ante el nuevo Comité Ejecutivo, y ese mismo día hicimos el depósito de garantía, que es un requisito más. Para dar la atención requerida sobre este tema, desde el año pasado buscamos un acercamiento con la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, buscando agendar una cita para el gobernador del Estado, a través de llamadas y correos, sin obtener respuesta hasta la fecha. De igual forma, solicitamos respetuosamente el necesario aval del Gobierno Federal para nuestra candidatura. El día 28 de febrero de este año enviamos la carta solicitud del aval por correo electrónico del mail del gobernador y el día 2 de marzo la entregamos físicamente en la oficina de la Presidencia de la República. El resultado es que no obtuvimos ninguna respuesta ni de la CONADE ni de la Presidencia de la República. Por ello, hoy quiero informarles que estamos retirando la candidatura de la Ciudad de León a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por falta de respuesta de la Federación. Quiero decirles que en todo momento tuvimos un apoyo entusiasta y total del gobernador del Estado de Guanajuato, licenciado Diego Sinueve Rodríguez Vallejo. Comentarles que de parte del Gobierno del Estado de Guanajuato nunca escatimamos esfuerzos. Siempre hubo un gran interés por conseguir esta sede por su magnitud y relevancia, ya que representaría un gran impulso a nuestros deportistas del Estado y de todo el país. Sin embargo, un evento de estas dimensiones requiere el apoyo de la Federación, que en este caso no existió. Retirar nuestra candidatura no es un tema político de nuestra parte, ya que el evento sería hasta el 2026, en una fecha que trasciende los tiempos de las actuales administraciones tanto federal como estatal. Estoy convencido que los deportistas de Guanajuato y de México, que han escrito grandes historias de éxito en competencias internacionales, así lo seguirán haciendo desde cualquier lugar y en todo momento. Los invito a seguir poniendo en alto el nombre de México y de Guanajuato. Unidos somos grandeza.